Los políticos estadounidenses te han mentido este año. Es cierto que la política nunca será lo más importante del mundo, pero sigue teniendo una gran presencia en nuestras vidas. Por ello, debemos conocerla muy bien. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué mentiras nos han vendido los políticos de Estados Unidos durante este año? ¿Y acaso la mentira es la nueva moneda de la economía del país? Esas son cosas que vamos a discutir en este vídeo, junto a las mentiras más graves del 2022. Ahora, sabemos con certeza que este año fue el de las mentiras, porque aunque los que mandan aman mentir, no son muy buenos mintiendo. Sus mentiras son chapuceras, obvias, patéticas, tristes, y eso tiene algo de insultante, porque significa que piensan que somos lo bastante ingenuos como para creerles, cuando dicen algo que sabemos que no es cierto. Cuando hacen eso, atentan contra nuestra dignidad, y nos rebajan tratándonos como niños en vez de como adultos con respeto que pueden decidir por sí mismos. Si van a mentirnos, al menos que lo hagan bien, que sean ingeniosos, pero no que vengan con las mismas excusas de siempre que ya hemos escuchado un millón de veces. Por ejemplo, el gobierno lleva años intentando engañarnos diciendo que necesita mantener ciertas cosas en secreto, por motivos de seguridad nacional, pero todos sabemos que eso no es más que una tapadera. Solo intentan engañarnos para que pensemos que todo va bien, cuando no es así, y siguen haciéndolo, aunque ya no caigamos en el engaño. Seguramente piensan que somos ingenuos o algo así. Lo hacen con tanta frecuencia que hemos tenido mucho de donde elegir al hacer la lista. Desde la escena del crimen nocturno de Poukalozzi, pasando por la interminable propaganda sobre la guerra de Ucrania, hasta el millón de estadounidenses que no consiguieron nuevos empleos en el tercer trimestre del año. Pero vamos a empezar con una de las que podría ser de las mentiras más graves jamás contadas, que es la de Vladimir Putin volando su propio gasoducto de gas natural que conectaba con Europa. Al hacerlo, Putin paralizó su propia economía y debilitó su propia posición estratégica en plena guerra. Pero lo habría hecho de todos modos, porque ese es el tipo de imagen malvada que los medios quieren vender de Vladimir Putin. Es tan malvado que no solo es una amenaza para nosotros, sino un peligro físico directo para Omaha, Bangor y San José. ¿Pueden creerlo? Según los medios, Vladimir Putin es una persona tan malvada que es una amenaza para sí mismo y para los demás. Los medios de comunicación nos han dicho que tenemos que detenerle antes de que haga explotar más oleoductos. La CNN preguntó a su analista ¿Cómo encaja esto en las estrategias de Putin? A lo que respondió que parecía que había algo sucio de por medio y que Rusia era el sospechoso más probable. En otra entrevista de la CNN con otro analista, se dijo que creen que Rusia es el sospechoso más probable de sabotear el oleoducto. Putin está diciendo que puede hacer explotar las cosas si quiere y esto es solo el principio. Supuestamente Rusia es el sospechoso más probable en el caso de la explosión de los oleoductos, al menos según John Brennan. Pero se trata de un director de la CIA que ponen en televisión como un experto fiable en política exterior, para que la gente crea que solo dirá la verdad y nada más que la verdad. Realmente se trata de acusaciones muy graves que no parecen tener evidencia más allá de simples sospechas. Pero resulta que Brennan es fiable al menos en un sentido, si dice algo, lo contrario es casi seguro. En este caso, Rusia no habría volado sus propios oleoductos. La explosión fue obra de la administración de Biden que dio el visto bueno. Podemos afirmarlo con casi total seguridad. Y hablando de Biden, definitivamente puede ser descrito como alguien sin alma. Ha causado más contaminación que ninguna otra persona y aún así, quiere darnos lecciones sobre el calentamiento global. Dirá cualquier cosa. Es un hombre que sonrió cuando murió su hija, ¿cómo pensar que siente algo? Si los militares chinos desataran un virus mortal en el mundo, Joe Biden te responsabilizaría por ello, es más, ya lo hizo. La gente está muriendo de COVID, y Joe Biden nos dijo que es culpa nuestra, porque tenemos dudas sobre una vacuna experimental que podría no funcionar, y cuyos efectos a largo plazo se desconocen. Tú eres el criminal, no el gobierno chino, como no te has vacunado, debes ser castigado. Este fue el mensaje de la Casa Blanca que recogieron y difundieron los aliados de Biden en los medios de comunicación. Una de las personas que abogan por la vacunación obligatoria es Linawen, quien trabajaba para Planned Parenthood, y ahora trabaja para la CNN. Dice que, si no hacemos que las personas vacunadas muestren una prueba, mucha gente no se vacunará. Y si a todo el mundo se le permite hacer de todo, entonces no hay ningún incentivo para que la gente se vacune. Así que los centros para el control y prevención de enfermedades y el gobierno, deben ser más claros sobre lo que pueden hacer las personas vacunadas. De lo contrario, algunas personas podrían acabar disfrutando de libertades que se supone que no deben tener, al menos según LINE. Hace un año, pensábamos que todo lo que Linawen dijo en la CNN sobre la pandemia era cierto. Pero ahora sabemos que mentía, porque lo admitió esta semana. Wen dijo que los centros para el control y prevención de enfermedades han determinado ahora que las personas vacunadas que nunca han tenido COVID tienen al menos tres veces más probabilidades de infectarse que las personas no vacunadas que sí la han tenido antes. Además, un estudio de la revista The Lancet descubrió que las personas vacunadas que nunca han tenido COVID tienen cuatro veces más probabilidades de contraer una enfermedad grave que provoque hospitalización o muerte a causa del virus en comparación con las personas no vacunadas que se han recuperado del síndrome. Entonces las personas vacunadas tienen cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizadas o morir por coronavirus que las no vacunadas. Resulta que nada de la propaganda sobre la vacuna era cierta. ¿Podemos recuperar ya nuestras vidas? ¿Nuestra economía? ¿Nuestros puestos de trabajo? ¿Cuándo nos pedirán perdón los que nos mintieron sobre la vacuna? No estamos esperando mucho al respecto. Sigues aquí, hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote a un mejor contenido. Luego está el caso de Sam Bankman Friday sus criptodivisas. Nunca pudo explicar bien su modelo de negocios, así que era evidente desde el primer día que estaba intentando estafar a la gente. Aún así, pese a las claras señales de ello, la gente de la CNBC le adoraba y pensaba que era el nuevo JP Morgan. Estaban a nada de poner su entrevista de forma mensual en la cadena para que todo el mundo la viese el resto de sus vidas. Los periodistas y analistas de la CNBC han estado debatiendo si Sam Bankman Friday es el JP Morgan de nuestra generación. Dicen que es un hombre de negocios de mucho éxito en el mundo de las criptomonedas y que se le ha llamado el caballero blanco de las criptomonedas porque ha seguido invirtiendo y haciéndolo bien incluso durante el llamado cripto invierno. Algunos le comparan con otros empresarios exitosos como Jack Gould o Andrew Carnegie. Otros dicen que aún está por determinar si tendrá tanto éxito como JP Morgan. Sin embargo, hace unas semanas el fraude de Sam Bankman Friday finalmente se vino abajo. La gente se pregunta si es tan rico como Vanderbilt, Harriman, Carnegie o JP Morgan. La verdad es que no. No lo es. Es un delincuente acusado al que acaban de fotografiar esposado esta semana camino hacia la cárcel. Esta gente es ridícula. Esa es la verdadera lección de Sam Bankman Friday. Ahora, es un poco más difícil disfrutar de lo que le está ocurriendo al resto de la economía. La inflación es uno de esos fenómenos económicos que puedes ver ocurrir a tu alrededor. Últimamente ha subido mucho el precio de las cosas que sueles comprar. Si es así, estás experimentando inflación. Algunas personas dicen que la inflación no es real, pero mienten. Todo el mundo sabe que la inflación existe, e incluso la mayoría de los políticos que mienten sobre otras cosas no se molestan en mentir sobre la inflación, porque es demasiado fácil darse cuenta de estos engaños. Pero algunas personas persisten en mentir sobre ella porque disfrutan con la experiencia de las mentiras. Les hace sentirse vivos. Jenny Yellen es una de esas personas. Está por ahí diciéndonos que la inflación que experimentamos cada día no es real, que solo es un espejismo transitorio. Ella es economista, así que nadie cree que pueda ser una estafadora. Pero la verdad es que se enriqueció con sobornos encubiertos y honorarios de conferenciante de los grandes bancos después de dirigir la FED. Pero, desde su posición de economista, dice que hay muchos tipos de inflación. Está la inflación convencional y luego hay algo llamado inflación transitoria. Esta última es el tipo de inflación del que no se te permite quejarte, especialmente antes de las elecciones de mitad de mandato, se te ordena ignorar ese tipo de inflación, y si aún te molesta, entonces puedes tener problemas. Eso es lo que dijo Janney Allen. Ahora es nuestra secretaria del tesoro, así que bueno, feliz año nuevo a todos. Sé que a algunos les habrán mentido, pero al menos ahora todos sabemos con quién estamos tratando. No todo está perdido. Hay una muy buena noticia, y es que aún podemos ser felices. La felicidad es un don de Dios y ni siquiera la administración Biden nos la puede quitar por mucho que lo intenten. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.